En la Yesca se están haciendo las cosas bien. También que se ha convertido en ejemplo de buen gobierno para todo Nayarit. El buen gobierno se nota porque se trabaja en equipo con las personas. Se nota en las calles arregladas, en las comunidades que ya tienen internet, en el impulso al campo, en más escuelas dignas y en el apoyo a las comunidades indígenas. Así como en Jalisco, en la Yesca, Movimiento Ciudadano está siendo un buen gobierno. Y todo Nayarit lo sabe. Gracias.